¿Qué le dice la historia de la dictadura en Chile a las otras dictaduras de América Latina? Venceréis pero no convenceréis. Creo que, como decía Unamuno a propósito del fascismo español, creo que la fuerza de las armas es muy exigua. Bueno, se desvanece en el tiempo, podrán desaparecer cuerpos, podrán asesinar gente, podrán torturar compañeros y compañeras, pero la dignidad de quienes cayeron y quienes luchan por un país libre siempre termina imponiéndose. Y eso es válido para la historia de Chile, de Argentina, para la historia de Uruguay, de Brasil y de tantas otras dictaduras latinoamericanas y por qué no decir en el mundo. Y la dictadura de Venezuela, de Cuba, Nicaragua, usted ha estado criticándolas muy bien y ha criticado también la guerra en Ucrania. Eso tiene un coste político, un coste del capital político exterior. ¿Tiene miedo usted acaso o temor de quedarse solo en el vecindario? Vimos lo que pasó en la CELAC, el presidente Lula no estaba cómodo con lo que usted está diciendo, por ejemplo. Yo no tengo ningún temor porque además creo y estoy convencido de que en materia de derechos humanos hay que tener un solo estándar, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista contingente. Y por lo tanto uno no puede andar eligiendo las autocrasias que le gustan y las que no le gustan. Si nosotros valoramos y defendemos la democracia y en particular el respeto universal de los derechos humanos como un avance civilizatorio de la humanidad, tenemos que hacerlo valer en la izquierda, en el centro, en la derecha, en los rojos y en los azules. Y en eso yo voy a mantener una posición firme. ¿Le molesta a quien le moleste? ¿Le molesta a quien le moleste? ¿Le moleste? Gracias.